Y con este son ceremonial tan especial, se lo dedicamos de manera muy especial a todas aquellas personas que se nos han adelantado en el viaje hacia la eternidad. Personas importantes y especiales para la familia Granados Agí. Recordamos entonces, con especial cariño, a las siguientes personas. Antonio Granados, Cipriana Shokoshik Agí, Blanca Estela Granados, Catarino Granados, Juana Chacal, Félix Granados, Juan Granados, Gabriel Granados, Esteban Shokoshik, Juliana Agí, Eusebio Shokoshik, Jorge Shokoshik, Desideria Shokoshik, Beniza Zabal, Gonzalo Agí, Paulina Tepeu, Benancio Agí, José Reyes Agí, Juliana Agí, Juana Agí, Lucía Agí, Dolores Miguel, Ana Camé, Anita Agí, Angelita Agí, Juan Procopio Subiu, Carmela Subiu, Esperanza Subiu, Giovanni Chávez, Josefina Monroy, José María Monroy, Félix Agí, Andrea Pazza, Mateo Agí, Matilde Cho, Albertina Agí, Maxita Agí, Jaime Agí, Leonel Agí, Miguel Chile, Simeón Agí, Salomena Tepeu, Germán Pazán y Emiliana Tuncha. Para ellos va dedicado este sonro. Sabemos que físicamente no se encuentran con nosotros, pero sabemos que de manera espiritual están compartiendo con nosotros ese evento tan especial e inolvidable para la vida de los esposos de Granados. y Descansen en paz Vamos entonces a continuar con el programa que se ha preparado para esta noche tan especial Y voy a pedir de manera muy especial a Wilson para que pueda tomar la mano de su apreciada esposa Y puedan encaminarse al centro de la pista de baile Vamos a recibirlos con fuertes aplausos Ya que ha llegado uno de los momentos más especiales de la noche Ha llegado el momento en que ellos danzarán esta melodía tan especial y tan característica en toda fiesta de bodas Es el primer baile como esposos Es ese momento que quedará marcado en su mente y en su corazón por siempre Y a los maestros de Miguel Ángel Tzul Favor de interpretarnos El vals titulado Un día de amor Les brindamos fuertes aplausos por favor A los nuevos esposos ¡Gracias! 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 De nuevo ¡Gracias! De nuevo el aplauso fuerte El aplauso fuerte para los nuevos esposos Para Wilson, para Mayra Por favor ¡Venga el aplauso fuerte! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a su distinguida esposa, Elizabeth de Gutiérrez, para que puedan compartir este momento danzante con sus hijas. Gracias por ver el video. Ya que a partir de hoy, ellos han asumido el compromiso de guiarlos y orientarlos en su vida matrimonial. Y a los maestros de Miguel Ángel Tzul, les pedimos nos interpreten el son titulado El Milenio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias a los señores padrinos por deleitarnos con este hermoso baile. que el supremo creador. Que el supremo creador los bendiga. Que el supremo creador los bendiga. Corresponde en estos momentos el momento de poder compartir este momento tan especial los nuevos contrayentes con sus señores padres. Coninfeno. tenhobriditos por docentes con sus señores que lo que lo que se dedican a especialmente con sus señores o lo que queremosọcast a los blood y store por sus señores. esposa Adelina Ajín de Granados. Les vamos a pedir que puedan ponerse de pie y puedan también danzar con sus hijos en esta noche tan especial e inolvidable de este sábado 7 de marzo del año 2020. Y a los maestros de Miguel Ángel Zul les pedimos nos interpreten el son titulado San Juyuc. Fuerte entonces los aplausos para don Gregorio Granados y doña Adelina Ajín de Granados. Mamá y papá, lindas palabras que me enseñaron a decir desde niño. Ustedes siempre han estado a mi lado, me han enseñado a vivir, me han ayudado a seguir sin mirar atrás, me han enseñado a creer en mí y ser como soy. Papá, hoy quiero decirte algo, antes de que sea demasiado tarde. Te quiero y te admiro. Hoy más que nunca me doy cuenta que tus sabios consejos son un tesoro que guardaré en mi mente y en mi corazón por siempre. Mamá, tú siempre has estado conmigo en mis alegrías y en mis tristezas, en mis triunfos y fracasos. Ahora quiero decirte lo mucho que significas para mí. Te admiro y valoro cada uno de tus consejos que me han enseñado a vivir. Gracias por tu amor incondicional que me has dado a tu manera. Nunca olvidaré sus palabras de aliento en los malos momentos, los besos y los abrazos que sólo ustedes pueden darme. Sé que están orgullosos de mí, pero hoy quiero que sepan que más orgulloso estoy yo de poder decir que que son mis padres. Papá y mamá, nombres tan sencillos de pronunciar, pero que siempre enaltecen de orgullo mi hablar por la fortuna de ser hijo suyo. Muchas gracias por su tiempo, infinitas gracias por su amor, por esa ayuda y su apoyo incondicional en todo momento. Que el supremo creador les dé larga vida y los bendiga por siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por sus aplausos para los señores padres de Wilson. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 día titulada tierna despedida Señor Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor Que no haya incurido, porque tú nos das comprensión Que no haya amargura, porque tú nos bendices Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir Que cada mañana amanezca un día más de entrega y de sacrificio Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos Haz Señor de nuestras vidas Haz Señor de nuestros hijos lo que tú anhelas Ayúdanos a educarnos y orientarnos por el camino del bien Que nos esforcemos en el consuelo mutuo Que hagamos del amor un motivo para amarte más Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en nuestro hogar Y que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro Nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti ¡Gracias! Olven a tu encuentros en mi aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Serc ou verses en mi baratelyn ¡Una vez! ¡Has ganado de que nos veja la 붙여넣ira nos vemos en las dos En financializantes! El amor de mi marat naam En Guardadas G P. En Halo Despertar En Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video